Hola a todo el mundo, soy Mónica y bienvenido un día más a mi canal Mónica sin maquillaje y hoy os traigo porque me iba a maquillar y digo, bueno, ¿por qué no les cuento cómo me maquillo yo las cejas, los productos que tengo yo de cejas y todas esas cositas que muchas me habéis preguntado, entonces os digo pues me voy a sentar ya y lo voy a hacer que me cuesta, que me cuesta así que nada más, si os interesa el vídeo pues quedaros porque empiezo ya vale, lo primero, las cejas las cejas, ¿quién me las despila? las cejas me las despilo yo desde siempre menos una vez que fui al bar de cejas de Berfi que me encantó la experiencia, la verdad pero me resulta carillo para hacerlo cada 15 días pero la verdad es que me dieron un servicio maravilloso y bueno, en el curso de maquillaje que hice con Sabrina, ese intensivo que me fui el año pasado, una semana también tocamos el tema de cejas y me ayudó a perfeccionar mi técnica que era inexistente o sea, de yo ver que este pelo sobra pues me lo quitaba pero allí realmente pues aprendí a depilarme las cejas las cejas, cada uno las lleva como quiera yo no tengo en plan todas sabéis o sea, todas y todos sabéis cuáles son las estructuras digamos de de para perdón, el móvil sabéis, las estructuras y si no, todo más información más cosas más tecnicismo link de todos los productos que os voy a enseñar todo, 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 todo lo dejo en la cajita de información un link que os llevará directamente hacia mi blog y ahí lo explico mucho más ¿vale? porque aquí voy a ir más visual ¿vale? sin enrollarme tanto que ya me estoy enrollando pero bueno eso, las cejas me las despilo yo siempre y maquillarme pues lo que he hecho es como me maquillo yo las cejas antes primero de todo os voy a enseñar mis productos de cejas mis productos de cejas tanto que os he sacado el cajoncillo que tengo yo esto iría así iría en mi colección de maquillaje pues saca, tal lo he sacado antes de nada deciros que ya que me hacía este vídeo de cejas quería empezar con esto no es ni una publicidad o sea, no es ni una colaboración ni nada pero lo tenía aquí que quería digo, cuando me depile mis las cejas no sé qué me haga unas fotos para el antes y el después quería empezar con este el Brow Conditionator de X de de X Beauty que este me lo enviaron y es que ves todavía no está ni abierto como a mí me funciona tan bien el X Lash porque mis pestañas son gracias al X Lash pues me enviaron este por Navidad la verdad es que estoy súper agradecida y esto es simplemente para hacer crecer más tus pestañas pestañas no tus cejas definirla y hacerla mucho más fuerte entonces pues ahora me voy a hacer la foto digamos delante para después de 4 a 8 semanas que es cuando recomiendo utilizarlo pues a ver entonces os recomiendo que me sigáis por Instagram y por el blog porque ahí haré la actualización entonces esto es lo primero que tengo es lo de mis cejas después otro producto que es con el que voy a hacer el vídeo es el Brow Pot de NABLA en el blog os hablaré mucho más de él en el tono Neptun y es un gel de cejas en tono de mi ceja con un tono grisáceo ¿vale? sabéis que hay más rojizos para las cejas más rojizas o el tono grisáceo este es mi producto ya lo dije en mi favorito en mi descubrimiento del año que es mi producto preferido de cejas pero también utilizo otro de fijadores tengo dos tengo el que siempre he utilizado que es el Brow Drama de Maybelline que es un fijador de cejas y el Make Me Brown de Essence que vale mucho más baratito mucho más económico su opinión me gusta mucho porque es mucho más finito mucho más chiquitito que el Brow Drama de Maybelline este en el tono Dark Brown y este en el tono 02 estos son los fijadores junto con este que me regaló una mía que es el Brow Fit de Anastasia Beverly Hills que es un producto que digamos es una cera simplemente es una cera fija esto da un poco de color y este es fija y después otros productos de cejas que tengo os los voy a sacar para que no haya ni trampa ni cartón es este trío de sombras de H&M que lo tengo hace un montón de tiempo que la verdad es que está muy apañado lo que pasa que evidentemente duran menos porque no son waterproof pero tienen unos tonos muy conseguidos creo que me costó 50 céntimos de rebajo y después tengo productos de cejas tengo 3 4 4 4 de para que veáis que me gustan los de Sephora porque son de diferentes tonos que lo compré para cuando este verano tuve que maquillar entonces pues lo compré en 4 tonos y aparte porque me lo compré en rebaja en liquidación y me costó creo que 2€ cada uno y cuestan 8 pues pero mi tono realmente es el 06 el Soft Circle pues tengo 4 de Sephora el de Kiko que es el low cost que me encanta que es el tono 0-1 y tengo este de Essence que es el eyebrow design en el tono 0-2 pero es muy marrón vale este creo que fue mi primer producto de cejas y después este que me lo traigo que es el Magic Pencil de NABLA en el tono el nude van ya 5 minutos hablando o sea que voy a empezar bien lo primero que hago siempre antes de maquillarme las cejas es maquillarme la piel así que me maquillo la piel una vez maquillado el rostro el contorno de ojo y la prueba se he puesto pues vamos con el Brow Pot de NABLA y como he estado diciendo estoy utilizando el pincel de Better que por un lado tiene un cupillón pequeñito y por otro es biselado de fibra sintética y se llama Angel A Brow and A Lash Brush lo primero que hago es peinarme las cejas hacia arriba ¿por qué hacia arriba? porque así ven los huequecitos que tienes que rellenar ¿vale? yo normalmente me las en función del maquillaje que me vaya a hacer o del día de como me levantes me las marco más o menos y me las defino más o menos y me las relleno más o menos empiezo utilizo cojo un poquito de producto y aquí en la base puedes descargar producto ¿cómo descargo producto? haciendo de un lado así y de otro así así descargas y lo que hace es concentrar todo el producto en la parte en medio vale lo que hago yo por ejemplo con esta pestañe de fibra estas cejas puedes hacer la típica línea así para así ver cuál es la base a mí de todas formas me gustan las cejas definidas pero tampoco que sean perfectas ¿vale? porque yo no soy perfecta mi cara no es perfecta mi lado de las cejas no son simétricos entonces no me gusta hacer algo perfecto porque yo no soy perfecta entonces me la podría hacer porque todo es cuestión de práctica y técnica pero a mí no me gusta personalmente para mí me gusta para mí simulo más o menos una línea recta ¿vale? todo en lo bruto queda fatal pero va poco a poco y cuando yo tengo más o menos la línea recta relleno así para arriba relleno 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 o sea voy haciendo líneas así para arriba para arriba para arriba para arriba para arriba para arriba aquí me he salido como veis pero me lo quito todo muy bien después de hacer eso lo que hago es relleno un poquito por aquí por el borde podría rellenar por fuera pero como un poco producto una vez que tengo el interior más o menos hecho a mi gusto lo que hago es peino 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 para arriba para ver más o menos cómo ha quedado y de ahora peino para abajo ¿para qué? para definir la parte de arriba la parte de arriba es un poco defino un poquito por aquí porque yo me la hago más o menos así un poquito recta y luego el arco y otra vez recta como os digo lo que es la técnica absolutamente todo y todos trucos y tal lo dejo todo abajo en el blog ¿vale? pero yo os quería hacer este vídeo de cómo yo me maquillo las cejas una vez conociendo la técnica conociendo todo pues yo ya decido cómo me hago las cejas evidentemente si voy a maquillar a alguien utilizo esa técnica ¿vale? pero yo para mí cada maestrillo tiene suridrillo y yo es así como me gusta maquillármelas a mí de normal normalmente vale seguimos hacemos como si fuera el arco y para abajo para abajo para abajo y relleno un poquito en los huecos por ejemplo ¿veis este hueco? pues relleno un poquito ahí ¿veis? ya no tengo más o menos hueco y ya me voy viendo más o menos los huecos que me quedan ahora vuelvo a cepillar siempre para arriba y después las peino para abajo evidentemente y así veo si me queda algún huequecito o quiero marcar más o quiero algo entonces aquí adelante en teoría debería empezar los pelos por aquí ¿vale? uy por aquí a mí como claro como de chica también me he depilado hace me he depilado yo me he depilado mal me comí un poquito de pelo y ya casi no me crece entonces pues ya os digo mis ceas no son perfectas ni pretendo que sean pretendo que sean bonitas como para mí como para mí me gusta entonces si quisiera que me salieran perfectas pues maquillaría un poquito aquí más de pelo lo que pasa que personalmente veo que se ve muy artificial y en todo el artificial pues a veces no me gusta a veces sí me gusta más o menos quedarían así ¿vale? ven la diferencia entre una y otra se ven que están marcadas se ven que están definidas pero se ven que son por unas unas cejas por por irregulares ¿no? por una persona normalilla voy a depilarme esto y vuelvo con los finales que podéis si queréis podéis hacer pues pues alargo un poquito más como he alargado aquí y aquí igualmente pero normalmente no lo hago porque cuando tú tienes las cejas por ejemplo tiene que ir aquí si tú la tienes el pico más largo lo que hace es que se te cae el ojo entonces yo como tengo no que tenga el ojo muy encapotado muy caído pero sí cuando cierro los ojos cuando miro frente no se me ve mucho del párpado móvil ¿vale? entonces si yo tuviera la ceja muy larga que aunque queda bonito pero por ejemplo mi ojo no queda bien porque lo que haría es que el ojo me lo cerraría muchísimo más ¿vale? entonces tampoco me gusta corta por ejemplo a mi ojo le vendría bien un poquito más corta para así darme mucha más apertura al párpado pero tampoco me gusta tan corta entonces pues yo por ejemplo la tengo personalmente por aquí pero por ejemplo pues me lo voy a quitar ¿vale? ¿veis? eso va en cuestión ya luego de vuestros ojos y listo este tipo de productos lo que hace es que luego no tengas que fijar porque es totalmente waterproof perdón pero bueno ya os diré las propiedades ya tenéis todas las propiedades abajo en el blog que no quiero que se haga este vídeo muy largo pero eso que no es necesario fijarla pero aún así si queréis fijarla pues un fijador de cejas y ya os aseguráis que así el pelo no se mueve en todo el día aunque ya os aseguro que con el Broad Pop de NABLA no se te mueven las cejas en todo el día y después otro producto así de NABLA que tiene para las cejas es habéis dicho que muchas personas se marcan tanto el arco del arriba como abajo que se utiliza este tipo de lápiz que son mates ya arriba a la cámara lo que hacen es para marcar mucho más tanto el puente como es maquillarse con un poquito o de corrector o de este tipo de lápices ¿veis? que marcaes y luego difumináis tanto con el dedo o con un pincel yo normalmente no lo suelo hacer o por falta de tiempo porque no me acuerdo pero la verdad es que funciona bastante bien y queda bastante bonito ¿veis? y ya luego a la hora también de aplicar las sombras pues queda también muy bonito entonces pues lo podéis marcar tanto arriba como abajo y también sirve este tipo de productos para también los labios entonces bueno simplemente eso que productos hay para repartir si lo queréis utilizar pues ahí está y nada más con esta cara medio maquillada me despido recordad que en la cajita de información está el link a mi blog que os dejáis toda 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 más información absoluta de todo y nada más que si os ha gustado le deis a like que ya me dejaréis en comentar lo que queráis que muchísimas gracias por ver el vídeo que espero que os haya gustado y que nos vemos muy pronto aquí y os mando un besazo enorme y que seáis muy feliz porque he decidido hoy porque has lleno de piel en la ceja como es muy normal espérate que me estoy maravillando el espejo ¿vale? vale ya madre mía no tiene ni mierda el espejo y nada y nada